No, el envidioso es aquel que por cualquier cosa que a ti te vaya bien, por cualquier logro que tú tengas, se muerde. Siempre está mordido por cualquier logro que tú tengas. Así sea lo mínimo. Él cuando tú ves que medio subes algo, pequeñito, él se amarga, vive, sufre, su vida es insoportable. No se resiste que tú subas, no se resiste que tú estés bien, ese es el envidioso. Pero hay otro peor, cuídate de ese, ese que te felicita, ese que te dice a toda la Dios te bendiga, ese que te felicita por tus logros, ese que te felicita por haber cambiado de trabajo y tener un trabajo mejor, ese que te dice, mejor dicho, tú eres lo máximo, me encanta tu casa, cómo la pintaste, no, mejor dicho, o sea, ese envidiese, ese cuídate, porque ese es a tu espalda, ese es a tu espalda, te está cagando la vida y vive amargado siempre.